De vez en cuando siento que no estás olvidando Y que no regresarás De vez en cuando pienso que yo estoy muy cansada De estar sola, escuchar y llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve, me vuelvo a perder Every now and then I fall apart De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me nombres un rayo de luz No se vuelve al azar Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pórmula que puedes callar I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start Once upon a time I was falling in love Now I'm already falling apart Oh no Oh no Nada que así Eclipse total del amor Take me out De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbro es un rayo de luz Nos envuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pórmula que puedes callar I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start Once upon a time I was falling in love Now I'm only falling